¿Qué es el dibujo publicitario? En realidad, el que fue mi primer maestro fue mi padre, que era evanista, y él me enseñó a dibujar, a tallar, sin ser un gran tallador de madera. Posteriormente, estudié dibujo publicitario y fui adquiriendo técnicas a lo largo de mis distintos talleres donde trabajaba de ilustración, aerografía, manejar el trazo con el pincel. Fui acumulando conocimientos para las artes gráficas. Y por primera vez se expuse en un salón municipal importante en Mar del Plata. Preparé un cuadro entre un sábado y un domingo, lo presenté y la obra fue aceptada. Y, a ver, fue así mi avant-premier. Empecé sin querer y después seguí, seguí presentando en salones, estuve en salones nacionales, he conocido grandes pintores que me han transmitido, pero sin decir que soy autodidacta porque me parece muy pomposo, porque uno aprende a través de muchas personas. No he tenido un maestro referente que me haya formado como artista. Bueno, a partir de ingresar en ese salón, que yo estaba obviamente muy feliz, después, posteriormente, fui aceptado en otros salones importantes, incluso un salón nacional, Salón Nacional del Mar, que se hace en el Teatro Auditorio del Mar del Plata, es un lugar hermosísimo. Y también empecé a hacer amigos en el ámbito artístico. Bueno, intervino también en exposiciones colectivas. Fue, en realidad, el lugar en donde me animé a empezar a exponer. Bueno, te digo más, en el año 98 voy a exponer invitado a Costa Rica. Y fue a través de una persona que conocí en una muestra colectiva muy grande, de Costa Rica, obviamente. Era una especie de congreso de la cultura. Y bueno, es como que la semilla empezó a sacar sus brotes ahí en esa ciudad, es muy linda. Yo la hago muy parecida a Montevideo en algunas cosas. Y está. Fui haciendo muchos amigos que hasta la fecha tengo, que conservo. Bueno, regresé a mi país con la gran crisis del adornimiento de De La Rúa, que Argentina tuvo un retroceso enorme, con un fenómeno que no conocía, que se llama deflación. Una cosa es la inflación, otra cosa es la deflación, que es cuando todo está muy barato, pero vos no tenés ni siquiera dinero para comprar eso barato. Entonces tenía una casita muy linda, que había hecho con mucho sacrificio, la vendí, y me vine con mis hijas, con la mamá de ellas, para Uruguay. Y me aboqué solo a trabajar, y me empezó a ir muy bien, hasta que vino la crisis acá, a Uruguay. Vivimos de crisis en crisis. Y en una oportunidad estaba haciendo un trabajo, una perspectiva para un cliente, un trabajo publicitario, y escuché en la radio que era el Salón Nacional, estamos hablando del año 2006. Y decidí presentar obra. Estaba como alejado del arte, si bien seguía pintando y dibujando, no me relacionaba. Presenté obra a ese salón, y fui aceptado, y me sentí muy feliz. Pero al poquito tiempo me llamaron de que me habían dado el cuarto premio, que es algo, creo, que te había referido. Y fue algo muy mágico, porque no lo esperaba. Fue como una reafirmación de que el arte no lo tenía que abandonar, o que el arte no me quería abandonar a mí. A mí me generó muchas expectativas el recibir un premio en un salón, con un jurado que nunca voy a olvidar, que es muy neutral. O sea, porque yo considero que los artistas tienen determinada trayectoria, son evaluados en los salones importantes, pero no me conocía a nadie. Nunca había expuesto acá. Estamos hablando de Tiago Roca, de Enrique Aguerre, de Clio Buguel, de Tizio Escobar, que es un sabio, y de una señora cuyo apellido es Berlichac, que no la conocía. Yo siempre le voy a estar agradecido a esa persona. Pero la expectativa que me generó a mí mismo no tuve repercusiones. Yo seguí pintando, trabajando y autogestionándome. Porque también fueron épocas del advenimiento de la curaduría y de los gestores culturales. Y realmente me sentía en una cierta orfandad. Yo gestionaba mis propios proyectos y así fui haciendo trabajos. Bueno, también creo que haber puesto mi atelier en la ciudad vieja fue como un acto de fe, de vida en el arte. Y eso sí realmente me dio a repercusión de que me hice más visible. De hecho, el señor Martín Castillo, de la Galería Sur, un día entró a mi atelier, conoció mi obra y empezó a coleccionarla. Me invitó a ir a Arte Bá. Se fueron sucediendo las cosas. A veces parece que fuesen casualidades, pero no creo que lo sean. Creo que algo tenemos que hacer y en algún momento da su premio a tu trabajo. Y está bueno poder vivir de determinada actividad porque te permite en tu espacio, en mi caso la tela, yo puedo hacer lo que quiera. Yo no me veo condicionado para hacer un trabajo y pensar que es un trabajo que lo tengo que vender. No me quiero ser místico. Está bueno vender la obra de uno, pero lo que no está bueno es venderse a uno. Yo creo que hay algo de uno que no tiene que tener precio, que nadie lo pueda comprar. Porque si no, lo que terminas haciendo es una bosta. Muchas veces haces cosas comerciales para venderla y tampoco las vendés. Entonces está bueno usar el tiempo ese que tenés, que es sagrado, para hacer algo que vos realmente te haga feliz. En nuestra sociedad el término ser feliz es muy abstracto. Cada uno da su explicación. Para mí ser feliz es hacer mi obra. Entre otras cosas, ¿no? Ver a mis hijos, estar con mi pareja. Hay determinadas cosas que me dan mi porción de felicidad. Pero hacer lo que yo amo me hace feliz. Cada vez el mundo está más... Cada vez es más una aldea global. Y estoy seguro que muchos artistas que no son ni valorados ni comprendidos en este momento, la noche de los tiempos les va a dar un gran abrazo. Y también estoy seguro que muchos, que sí lo son, van a ser olvidados. Por eso te hablo de que cuando haces tu obra hacelá de verdad, de alma. No pienses en lo que van a decir, inclusive. Y sí, en mi caso, mi obra sí se ve alimentada del imaginario. Sí. Sí. Yo soy un uruguayo más que toma mate, que me gusta el fútbol, que me gusta mirarle la cola a una mujer. ¿Entendés? Pero eso no quita de que yo tenga determinadas cosas que decir. Se pueden escuchar ahora y quizás dentro de 50 años. Creo que eso es lo que hace que la obra sea atemporal. Lo que no estoy de acuerdo sin caer en el terreno de la señora Lesper, a quien debes conocer, porque creo que ella dice cosas que son muy ciertas, muchas, pero lo hace desde el resentimiento y apunta contra todos los artistas. Hay artistas conceptuales y admiro su trabajo. Lamentablemente en el arte conceptual no se puede copiar. ¿Entendés? Las personas podemos apropiarnos de cosas, pero en el arte conceptual no se puede copiar. Hace algunos años, no muchos, vi una carretillada de caramelos tirados sobre una pared. Lo había visto hace casi 20 años. La fluctuación, el cambio de esa obra quizás fue que eran caramelos de otra marca, pero en realidad eran exactamente lo mismo. Y el arte conceptual, admiro, me saco el sombrero con el artista conceptual. pero tiene que ser bueno. ¿Ves? Por ejemplo, cuando ves la obra de un artista nuestro que es este... Ay... Bueno, se me escapa el nombre. Focaccio. Me encanta. Es un tipo que trabaja, que piensa. Es un tipo que cuando elabora la obra, si tiene que pintar, pinta. no hace arte conceptual porque no sepa pintar. Si tiene que hacer algo de escultura, lo hace. ¿Me entendés a lo que me refiero? Lleva una maduración y una factura. Y bueno, desarrollar el lenguaje de cada artista y ver qué pasa. Mi obra viene muy de la pobreza. Hubo momentos de mi vida en los cuales tuve disponibilidad de determinados insumos, pero después me acostumbré a trabajar con lo que tenía. como me manejo en la industria publicitaria, estamos hablando desde esmalte sintético y pinturas industriales, pintura de piso, lo que fuere. Después fui encontrando determinadas formas de técnica de aplicación, ya sea trabajarlos como grandes acuarelas en determinados momentos, veladuras. No renuncio a la obra, al insumo de la mejor marca si tengo que hacerlo, pero me he acostumbrado a trabajar con productos industriales realmente, pero tampoco soy fundamentalista, ¿me entendés? Y con respecto a las telas, sí, a veces trabajo con telas prácticamente encontradas o heredadas de ex suegras de distintas cosas, cosas con, de pronto que coinciden con algo que está abordado, pero también accedo a lienzos que consigo en plaza, ¿no? Tengo increíblemente un un Larousse muy antiguo en el cual hay cosas muy icónicas que me referencian, pero en ese terreno es libre la libertad. De hecho, hoy disponemos de internet, de Wikipedia, y podemos acceder a determinadas imágenes que nos acomoden, que se acomoden. Generalmente llevan un proceso de boceto, de ver cómo funcionan. hay etapas que los artistas, yo no digo todos, yo digo mi caso. Hay épocas que estamos, yo qué sé, tres meses rompiendo los cocos, vos bocetás y haces cositas y dibujitos y trabajas con tinta, no necesariamente es tu obra, pero me di cuenta de que lo acumulativo en esos terrenos, sin saberlo, es material también para ti, que yo a veces consulto sobre libros y dibujos que me salieron en un momento que antes no tenía esa inmediatez de hacerlo, pero eso me estoy copiando a mí mismo, sí, no me importa, pero es mi material, el material que proceso. El 611 es el número de la quiñela del minero. Yo hace tiempo he empezado a trabajar desde unos cuantos años tomando los números por ejemplo conviven con las obras de esta muestra una que hice en el 99 en Mar del Plata que es el número 33 que corresponde a la oveja y en ese entonces Benetton se estaba comprando media Patagonia entonces trabajé con esa marca en realidad ni siquiera es una protesta es como algo referencial a la época que estaba viviendo y bueno todo parte de la obra 611 el minero que presenté en el último Salón Nacional que estaba referida al emprendimiento de la minería la mega minería cielo abierto yo no soy quien para decir que en mi país no debería haber un emprendimiento de esas características lo que sí observé es que ese tipo de cosas se tienen que hacer con criterios y quizás no alcance un solo mandato de un presidente para implementarlo porque puede ser un gran dolor de cabeza de hecho los recursos hídricos están muy contaminados eso fue hecho por la los sembradíos de soja transgénica en forma poco controlada se talaron los árboles de de la vegetación ribereña que eran un filtro para tener más espacios de siembras y bueno los receptores fueron los ríos y hasta la fecha que alguien me diga cuánto tiempo va a llevar quitar esa contaminación de los recursos tan sagrados como el agua por eso me sentí con la necesidad de trabajar sobre ese tema que aparentemente hoy a la fecha está frenado no sé por qué pero creo que es porque el hierro ha bajado en el mundo su valor y quizás no sea redituable eso quizás no es Cuba a favor después en esa obra hay una serie de íconos velados la libélula la vaca la abeja la mosca el avión en fin este y tomé ese cuadro como referencia y fui develando los íconos que estaban velados en la obra y son los que forman parte de la muestra increíblemente la muestra se adelantó y algunas piezas que yo tenía hechas encajaron perfectamente en la muestra y se conjugaron así que a veces por eso digo por algo pasan las cosas no sé no puede ser casualidad mirá yo tengo tengo periodos en los que me puedo explayar en un tema y otros en que pueda explayarme en otros yo creo en el trabajo y fui aprendiendo a anotar mis ideas y algunas después con el tiempo las desecho y otras no este tengo cosas que que a veces por suerte yo pinto mi caverna no soy gregario soy totalmente solitario para trabajar pero hay cosas que te cuento que yo a veces este toco mis telas ¿ta? y apoyo mi frente sobre la obra porque no sé si soy yo solo que hago mi obra ¿ta? te vuelvo a reiterar no me hago el místico te juro que es lo que me pasa no sé si soy solo yo que hago la obra a veces convoco un espíritu ¿viste? de del primer pintor ¿ta? por eso lo que sí sí te puedo decir es que a mí me me influenció mucho un libro que encontré de casualidad aunque dicen que esa palabra no existe en una pequeña biblioteca pública de Mar del Plata cuando vivía allá tenía que hacer tiempo para para ver un trabajo y me encontré con un libro grueso así de los aborígenes australianos ¿ta? y aprendí tanto desde de esas cosas de esos artistas ¿viste? porque a veces la antropología los maneja como que fueron una manifestación de aborígenes aprendí mucho de esa gente por ejemplo que en las paredes pintaban peces ¿ta? que los legaban para para las personas que los iban a seguir abrían abrían el pez y mostraban qué parte se podía comer qué parte era venenosa qué parte era sanadora ¿ta? este y quizás lo que me invadió es que yo aunque estemos viendo el posmodernismo soy mi propio aborígen y a ver si me entendés esto de pronto para aquellos aborígenes o los que existan aún un árbol con el cual se criaron es lo que es para mí el obelisco ¿entendés? por eso es tan sagrado que se los tiren a la mierda porque salga 500 dólares un árbol porque ellos se criaron con ese árbol y sé que cuando iban a cortar un árbol lo abrazaban y le pedían permiso ¿ta? y en cierta medida este aborigen suburbano urbano junta cosas este la pala que forma parte de esta muestra que está que estaba a la entrada la encontré en la calle una pala que no se para más nada porque está gastada y allá quedó y en algún momento dijo lo que tenía que decir este por eso creo en el trabajo pero no todo es trabajo por algo pasan las cosas yo lo que observo es que a veces los medios masivos de comunicación son tan importantes transformaron la sociedad y no estamos ajenos en Uruguay a eso más allá de que estemos en una pequeña escala de población y realmente a mí me asusta los medios de comunicación que tenemos salvo contadas excepciones este a nuestros hermanos argentinos los vivimos criticando es verdad son más consumistas una pila de cosas pero vi un programa en el cual un sillón estaba pintado por negro ¿está? el otro estaba pintado por no te quiero mentir eran todos artistas muy importantes ¿viste? le dan pelota al artista lamentablemente en nuestro país no ¿viste? entonces por ahí uno andaba con con ganas hacerse del místico y le hace un reportaje a un periodista perdón a un artista pero en nuestro país se nos escapó la tortuga hace mucho es muy triste la verdad y te lo vuelvo a reiterar a veces este le estamos echando siempre la culpa al Estado y no conozco no conozco otros gobiernos que hayan hecho más por la cultura ¿está? por las artes plásticas por por el teatro pero la gente está sumida en una tremenda pobreza intelectual ¿está? no se valora no no se le da el valor no se tiene el berretín de decir este es mi artista ¿me entendés? así que en cuanto a los medios de comunicación es lamentable creo que Canal 5 es el único que está honrando esa obligación que tiene pero está es Canal Estatal tiene que hacerlo pero los otros canales dan vergüenza por ejemplo los domingos yo no tengo que hablar pero a veces no me voy a hacer el intelectual a veces estoy cansado me recuesto quiero mirar un poco la tele tomar la leche lo que fuere y un domingo me tengo que ver a la señora Mirta Alegrán contra la cual no tengo nada toda la tarde del domingo hablando con sus compatriotas argentinos de los problemas argentinos ¿qué canales de aire tenemos? no tenemos una mierda de canales de aire no existen y eso también es cultura eso es cultura ¿está? entonces no sé ya qué hacer es una impotencia mira creo que que está muy muy restringido a determinadas fajas de formación la educación artística me parece que podrían haber otras vertientes donde se formasen buenos maestros no tengo nada contra bellas artes al contrario ok pero no debería ser como estar todo bajo la élgida de bellas artes o sea me parece que es más que deberían haber que en estos temas no se puede hablar de licenciaturas está medio bravo pero deberían haber otras licenciaturas que te habiliten para formar gente en el arte que no fuese solamente bellas artes y hay buenos lugares y los hay yo lo veo por ese lado quizás hay gente que sepa más que yo estoy en estos momentos sí estoy dando colaborando con clases en la escuela de una colega pero este y creo que no no estoy haciendo un mal rol pero ya te digo no soy no soy un licenciado mis expectativas son son las mías propias yo lo que aprendí que esté donde esté tengo que obrar tengo que hacer mi obra no estoy sujeto a imponderables puedo andar sin plata puedo tener una pila de problemas yo tengo que obrar obrar en el arte mi propia expectativa es eso no me sirve de nada quejarme no me sirve de nada yo voy a pintar con lo que tenga soy pintor pero si fuese fotógrafo trabajaría con otras herramientas pero mis expectativas pasan por mí y por que por el fuego sagrado que yo pueda tener yo le daría este consejo que la gente de mi edad era muy exigente consigo mismo para para presentar su trabajo ¿está? y que está bien decir lo que tengan que decir y no importa que no lleguen al fondo de la técnica que no la dominen que presenten su trabajo porque y ahí me ato en una frase de Ersch el gran grabador este holandés que dijo yo llegué al fondo de la técnica a lo mayor que pude y hoy me doy cuenta de que yo solo tenía que decir lo que tenía que decir entonces que aprendan que tengan maestros pero que en algún momento ellos entiendan que tienen que ser su propio maestro porque tienen que sacar de sí su propio lenguaje y eso es lo más valioso y eso no